el senador de la provincia que ese señor estuvo en una actividad le levantó la mano a Andujre también el día el senador de la provincia para finalizar déjeme darle esta información fue una actividad de las madres y ese señor solamente llevó cuatro estufas de mesa sin tanque que no pero está muy bien en cuatro estufas de mesa sin tanque bueno senador así no senador así usted debió coger el barrilito hermano y dejar está pasando vergüenza y yendo a levantar la mano un candidato y después al otro para coger vaina